¿Arquero o tirar contra un palo? No, el arquero se adelantó bien. Tapada notable de Miglior, la figura. Sí, la figura y la primera tapada, cómo lee bien la jugada. Esto es un arquero que está atento, se anticipa la jugada. Y esta del Japo. Notable, notable cómo pone el cuerpo para que la volea vaya entre los tres palos. Que no se le eleve la pelota. Claro, fundamental, bajar el cuerpo. Esta es dificilísima. Una, Andelo, Miglior y Travesaño y córner. Dificilísima y en el minuto 44 del primer tiempo. Atajada clave de Miglior. El gol ahí cambiaba las cosas para el segundo tiempo. Ya nos metemos en el segundo tiempo. Pelotazo largo. Esta es tremenda. Esta es la mejor. Esta es la mejor, la del partido, la de la clasificación. Herrera fue... Tremenda tapada, la mejor tapada del partido. Siete del segundo y pasaba esto. Otra de Rivas que patea muy bien fuerte. Pero Miglior estaba más colocado en esta que en la anterior. El zurdo que el segundo tiempo fue a jugar más atrás. Quedaban 31 y pasaba lo siguiente. Esto puede ser gol del Piber Rodríguez. Pero se cebó. Pateó él en lugar de darle el pase a Marcelo Salayeta. Quedaban 29. Hasta Cabacal y Marcelo. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué pasaba acá? La pasada de Miglior es tremenda. Otra llegada de Candelo como lo hizo en todo el segundo tiempo. Y el cabezazo sale muy al medio del arco. Es fácil para Miglior. ¿Esto es gol? No. Tendría que haber sido gol. Pero definió muy mal el delantero. Muy centrado. Y Miglior lo estaba esperando tranquilamente. ¡Gracias! 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 Gracias.